no trates de controlar tu mente sé que este título podrá sonar algo extraño ya que muchos motivadores o emprendedores de esa época hablan de controla tu mente cambia tu mente sin ver el significado profundo que tiene la mente humana empezaré con un ejemplo una mancha de vino no se puede limpiar con más vino en este caso la mente no puede ser controlada con la misma mente dada su naturaleza la mente o los pensamientos surgen en nosotros de forma automática haciendo análisis y deducciones del entorno por esta razón si te empeñas en controlar tu mente lograrás una avalancha de pensamientos juicios que te sobrepasarán y en el mejor de los casos sentirás estrés lo correcto es dejar pasar los pensamientos generando el hábito de no querer cambiarlos o juzgarlos como lo hacen los maestros zen una cultura milenaria que practica y entiende lo que te ha hablado sobre la naturaleza de la mente te invito a ver algunas entrevistas de estos maestros zen su elocuencia y tranquilidad mental es sorprendente un mejor objetivo a intentar controlar tu mente en cambio deja fluir tu mente con tranquilidad y se calmará como un río dándote una claridad mental más allá de lo normal analiza las palabras que te he dicho son de mucha utilidad están fundadas en la práctica zen que lleva milenios estudiando y conociendo la mente si logras este estado de tranquilidad mental podrás manejar tu vida de mejor manera recuerda busca los maestros zen y podrás ver el objetivo de una mente clara y tranquila y sobre todo inteligente y sobre todo inteligente